El Bailador Cuando anda en alma al son del tambor Siente muy dentro que se le arrebata el corazón Bailando entrega la vida y lleno de fervor La tiranía del tiempo logra detener El Bailador Al son del tambor La rumba toma el control de su cuerpo y corazón De blanco la vestimenta, lustrado el calzado Los insabores del día logra olvidar Instantes de emoción al venirle los pasos Música del cuerpo bailador Cuando va la rumba pulando todo el mundo lo ve Y como baila, y como baila al son del tambor antillano Cuando va la rumba pulando todo el mundo lo ve Espíritu bailador juega con la vida y el tiempo Cuando va la rumba pulando todo el mundo lo ve Bailador cuando suena el tambor Lo bailas de corazón Bailador Música de fondo Cuando va la rumba pulando todo el mundo lo ve En la trance del baile, el rumbero, la música toma el control Cuando baila rumba, mulato, todo el mundo lo ve Si Juan 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 no se coloca, chico, tocale tu columbia Cuando baila rumba, mulato, todo el mundo lo ve El secreto del bailador, es que lo siente, es que lo siente Como los siete, no baila mejor, el buen bailador No baila mejor, el buen bailador, es que lo siente